¿Cuáles son las cuatro puntos claves que marcarán la evolución de los mercados financieros en los próximos meses? Primero, tendremos que estar muy atentos a los datos de actividad. La economía americana lleva varios meses sin sorprender al alza y la economía europea se puede ver perjudicada por la situación política en Francia. Con esto, creemos que el segundo semestre será de un crecimiento algo inferior al del primer semestre. Segundo, es importante seguir de cerca los datos de inflación. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo necesitan buenos datos los próximos meses para seguir cogiendo confianza en que el proceso de desinflación sigue adelante. De todas maneras, estarán más atentos a los datos de servicios que a los datos de bienes. En tercer lugar, los datos de inflación en Estados Unidos marcarán lo que haga la FED y la FED marcará lo que hagan el resto de bancos centrales. De momento, esperamos dos bajadas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero si se retrasan en Estados Unidos, esto acabará afectando también a la zona euro. Por último, tendremos que seguir muy de cerca los beneficios empresariales. Por ahora, no hay señales de alarma. De hecho, el ratio de revisión de beneficios se sitúa en su mejor nivel de los últimos dos años y medio. No obstante, no tenemos que relajarnos, ya que después del verano suele ser el peor momento de revisión de beneficios por parte de los analistas. En nuestra opinión, hay dos riesgos principales que pueden afectar negativamente a los mercados en los próximos meses. Primero, está el riesgo político. Las elecciones recientes en México y Francia nos han recordado que este riesgo existe y que cada vez es más importante, porque las posiciones están cada vez más polarizadas. Creemos que la evolución de la situación política en Francia y las presidenciales en Estados Unidos marcarán el devenir de los mercados en los próximos meses. Por otro lado, tenemos el riesgo de la economía americana. Como hemos dicho, ha dejado de sorprender al alza tanto en crecimiento como en beneficios empresariales. No se ve una desaceleración brusca de la actividad todavía, pero siempre queda el riesgo de que la recesión más preanunciada de toda la historia suceda cuando nadie la está esperando ya. Para los próximos meses, seguimos cautos en la evolución de los mercados de renta variable. Por dos motivos, por estacionalidad, nos vamos a meter en los peores meses para estar invertidos en bolsa, y por posicionamiento. Los inversores creemos que están siendo demasiado optimistas. No vemos demasiado potencial altista para los índices, pero tampoco vemos señales de alarma en el análisis micro de las compañías, por lo que no vemos caídas importantes en los mercados. Por otra parte, creemos que es un buen momento para aprovecharnos de la descorrelación bonos-bolsa utilizando productos multiactivos. En este contexto, creemos que los buenos datos macro serán buenos para bolsa y malos para bonos, y viceversa. Y los fondos multiactivos deberían amortiguar la volatilidad del mercado perfectamente. Finalmente, creemos que existe una clara ventana de oportunidad de alargar la duración de nuestras carteras de renta fija. Primero, porque ahora el mercado es mucho más pesimista con los datos de inflación, con lo cual las sorpresas positivas son más fáciles. Segundo, porque la rentabilidad interna de las carteras es todavía superior a la que teníamos a principios de año, con lo cual su capacidad de amortiguar los movimientos de mercado es todavía mayor. Y hasta aquí nuestras previsiones para la segunda parte del año. Gracias. 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 Gracias.